3. El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, ha reiterado en múltiples reportajes que su retiro se debe a su profesión de abogado. Sí, eso es así, pero con todo respeto mata dos pájaros. Por una parte, ciertamente se une a sus tres hijos abogados para sacar adelante la fusión de la compañía de juristas Martínez Neira Asociados, con D.O.L.A. Piper, la multinacional de abogados inglesa más grande del mundo. Eso es cierto, pero en el Congreso de la República aseguraron hoy que la verdadera razón de peso que motivó el retiro de Néstor Humberto es su aspiración a convertirse en fiscal general de la nación. Un senador de cambio, quien pidió reserva de su nombre, dijo que Néstor Humberto quiere ser el próximo fiscal y que su retiro del gobierno se produjo en buenos términos con el presidente y dejó también buenas relaciones con los otros ministros, según la misma fuente. El periodo del fiscal Montalegre termina el 16 de marzo del año entrante. Su sucesor será escogido por la Corte Suprema de Eterna que enviará el presidente. Por ahora se mencionan para integrarla los nombres de Néstor Humberto Martínez, Fernando Carrillo, embajador en España y exministro de Justicia, y Cristina Pardo, secretaria jurídica de la presidencia. Hasta el propio expresidente Uribe hizo buenos comentarios sobre Néstor Humberto en un Twitter que envió a sus seguidores esta noche. El Twitter dice, Agradezco al doctor Néstor Humberto Martínez la disposición que demostró para escucharnos y estudiar nuestras razones. Créanme que obtener del expresidente Uribe esas palabras hacia un hombre que es ministro estrella del presidente Santos no es nada fácil, pero nada de nada. Hasta mañana. Que descanse.